Finalmente, compañeros, estamos en el aeropuerto Maiketia aquí en Venezuela. Creo que se llama también aeropuerto de Simón Bolívar. Y yo amo esos peces, pescados que están aquí, pescaditas pequeñitas, yo amo. Antes era mucho más lindo porque era un pedazo de los corales. Ahora no hay coral, solamente yo veo pescados. Como ustedes ven, aquí en el aeropuerto hay muchas tiendas de marcas. Giorgio Armani, Hugo Bus y como ves Carolina, Chanel. No hay muchos pasajeros que están comprando. Hay unos, te quiero mostrar, que están sentando aquí tomando un café, una bebida. Esperemos que en próximos años este aeropuerto será tan grande con demasiados pasajeros como en Alemania, en Frankfurt, en Stuttgart, en Hamburg. Otros países, Londres, que otra vez vienen extranjeros para comprar, para gastar dinero, para visitar el país, la belleza del país. Y te quiero mostrar también los chocolates que ellos tienen. No son las marcas que nosotros conocemos. El rey. Y voy a ver de dónde viene este chocolate. El chocolate es de aquí, de Venezuela. Entonces, son muchas marcas que son regionales, de aquí de Venezuela. Ellos están, como ves, vendiendo consens, dulces, otras cosas. Buenos días, compañero. Cuéntanos, ahora hay más o menos pasajeros que vienen de extranjero. Hay menos, hay más. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Llamo a Edgar Marquez. Hay más. Mucho, mucho más. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo vienen más pasajeros de extranjero? Como, desde que se terminó la pandemia, más o menos. Ok, al final de pandemia. Y los extranjeros que vienen, ¿son españoles, portugueses, italianos? Españoles, italianos, argentinos, rusos, estadounidenses, más que todo. ¿Rusos y estadounidenses? Francés, no hace mucho estaban unos franceses. Ok, para mí es muy raro que, yo vi muchos rusos en playas de Margarita, pero usted me dijo que también estadounidenses. Sí, estadounidenses bastante, pero son más que todo deportistas. Ah, ok, deportistas. ¿Vienen para surfing? No, más que todo básquet, béisbol. Ah, ok, ok, muy bien. Y señor, yo pregunté por un vuelo de aquí, un viaje a Salto de Ángel, Sabana Grande, es 715 dólares incluido y con recorrido a Salto de Ángel son 1.020 dólares. ¿Qué me dices respecto al salario que la gente tiene y este precio para Alemania es demasiado alto? No, más que todo para uno también. Póngase que para los roques, ¿cuánto cuesta un pasado para los roques? ¿Cuánto? 300 dólares. 300 dólares. Buenos días, ¿cómo te llamas, señor? Ok, te cuesta 300 dólares. Solamente para roques, que es al lado de Isla Margarita. Y el sueldo mínimo de uno son 120 dólares. Ok, el sueldo mínimo no tiene nada que ver con este, porque es un viaje lujo, pero el precio con 1.020 dólares para Salto de Ángel es demasiado elevado. Te agradezco, muchas gracias. De nada.